Hola mis queridos artesanos, en esta ocasión quiero compartirte cómo elaboré esta piñata de megalodon es una piñata entamborada pero prácticamente es en 3D por las dimensiones que lleva y vamos a empezar haciendo tambores, esos tamborcitos que ya más adelante les voy a decir cuánto miden de estos vamos a hacer 4 y yo los saqué de la medida que tiene la rueda de mi patrón o mi dibujo lo que tú utilices, vamos a sacarlo en 3 piezas, lo que son las llantas, lo que es la parte de en medio y lo que es arriba el tiburón yo lo hice en 3 secciones, esta que te estoy mostrando es la parte de en medio que tengo entamborada ya nada más por un lado por el otro aún no le he puesto su tapa, ahorita se los voy a mostrar aquí así queda, miren y de este lado primero voy a colocar lo que es la cuerda, el hilo y posteriormente le voy a poner su tapa estos pasos te sirven para cualquiera de estos tipos de piñata que tú quieras hacer en esta ocasión es este diseño pero te sirve para cualquier diseño, no necesariamente tiene que ser en 3 piezas pueden ser 2, lo que es el cuerpo y las llantas ahora te voy a mostrar lo que es la tercera parte que también voy a entamburar, voy a sacar dos piezas de esta imagen que es el tiburón y voy a hacer el mismo procedimiento de entamburarlo, solamente que no lo voy a entamburar hasta la parte de abajo porque la parte de abajo donde va a montar en la de en medio, esa tiene que ir conectada por en medio, entonces esa no la voy a entamburar hasta abajo y este para que ahí se puedan alojar los dulces también ahora vamos a colocar lo que es su cuerda y en estas partes de aquí lo voy a ir llevando hasta abajo, voy a colocar todo abajo y voy a sacar del otro lado a ese nivel, lo primero que vamos a hacer y esto lo hago en todas mis piñatas es sacar el contorno de mi piñata lo que voy a utilizar de hilo y lo hago de esta forma, voy a medir pero como esta piñata lleva hacia arriba la otra parte donde va el tiburón, tengo que dejar suficiente suficiente hilo hacia arriba, que es lo que va a salir este, allá el hilo y lo vamos a poner en dos, siempre pongo en dos mis hilos, aunque este es un hilo que es grueso, es el que venden en las ferreterías o lo venden en las tiendas de donde venden este, bueno no quiero decir nombres, en las abarroteras lo venden es como de uso rudo que viene en boya grande yo siempre lo pongo en dos, pero bueno ya eso es criterio de cada persona y siempre lo voy a poner en esta forma, voy a costurar prácticamente la piñata por todo el contorno y voy a dejar a esta altura todo el espacio que deje en medio es donde va a montar la otra pieza ahora si voy a cerrar mi tambor y el método que utilizo y que ya les he mostrado en otros tutoriales, quiero que vean porque tengo tutoriales nada más de como entamburar tengo tutoriales de como empapelar para que tú vayas aprendiendo y ese es el procedimiento para todas mis piñatas aquí ya coloqué el silicón frío y voy a encintar esta recuerda es la parte del medio de mi piñata, aquí en esto donde estoy trabajando aquí, ahí van a ensambrar las llantas y en la parte de arriba este va lo que es el tiburón la tercera parte supongamos vamos a llamar que las llantas son una parte el cuerpo de en medio es la segunda parte y la tercera parte es la de arriba ya que nosotros tenemos todo esto ahora voy a trabajar en los en los tambores este tambor tiene 24 centímetros de lado a lado pero también voy a hacer unas marcas a los 8 centímetros aquí estoy marcando 8 centímetros y voy a marcar pero al olar hacia todo el contorno voy a marcar 8 centímetros o por lo menos a la mitad del tambor 8 centímetros que son los que va a ir donde va a ir empotrado sentado lo que es la parte del medio de la piñata aquí tiene de diámetro 27 centímetros es lo que yo le puse de diámetros a estos tamborcitos que van a ser las llantas posteriormente vamos a medirle también bueno yo así lo hice le medí los 8 centímetros a lo que es donde va a ensamblar mira esta es la idea a esos 8 centímetros ahí es donde voy a colocar a pegar la piñata lo que son las las llantas de la piñata bueno aquí también al tambor de medio le hice los 8 centímetros medí este ahí y marqué y puse silicón frío pero esto tú lo puedes utilizar con silicón caliente o con el resistol que tú creas que te puede pegar más rápido ya ahí puse recuerda que mi tambor está medido a los 8 y lo que es la base también y para que ya no se me mueva voy a colocar lo que es de una vez cinta mastic voy a ir colocando mi cinta mastic o la cinta que tú utilices recuerda que yo te hablo siempre del material que utilizo pero pues a lo mejor y tú utilizas otro material y ese va a ser el procedimiento para las 4 llantas para que nos quede de la misma de la misma forma que no nos quede una más más adentro otra más afuera aquí te muestro cómo quedaron las llantas las llantas lo que hice fue que empapelé ya de una vez lo empapelé para poder seguir trabajando en lo demás de la piñata esto es opcional si tú quieres empapelar hasta lo último bien pero pues si yo por comodidad para poder trabajar así mientras que se secaba pues ya hice la parte de arriba que es el tiburón ya lo tengo entamburado excepto la parte de abajo donde va a asentar en la parte de medio aquí lo estoy presentando ves ya está listo pensé hacerlo un poquito más ancho y que sobresaliera hacia los lados el tiburón pero cosa que por motivos de que ya no encontré cartón más grande tuve que terminar haciéndolo casi casi del mismo tamaño y no se notó mucho la diferencia ahora a esta misma altura donde ya tengo el hilo de la parte de medio voy a abrir los orificios de arriba de esta parte del tiburón aquí dejé un pedacito del cartón donde entabore el tiburón lo dejé suelto porque eso lo voy a agarrar como una pestañita para pegarlo a la parte de en medio eso me va a ayudar a fijar mejor mi parte de arriba y así es como ya queda pegado y entamburado eso ya es cuestión de ahí de montarlo de sacar el hilo hacia arriba y ponerle lo que es el encintado también ya que tengo mi estructura armada y empapelada estoy pintando lo que son las llantas con pintura negra acrílica también voy a pintar lo que son todo lo de abajo toda la base las llantas vamos a ver las llantas y la parte de en medio la segunda parte de en medio la que está abajo del tiburón todo absolutamente todo lo voy a pintar en negro porque posteriormente le voy a hacer los detalles en plata la parte del tiburón la forré con crepe esto es crepe en color azul cobalto no hice mucho plisado fue poco el plisado que le hice aquí tengo ya mi tiburón y lo hice en foamy pero el tiburón va a ir nada más por la parte de enfrente el tiburón fue pintado a mano con pinturas acrílicas fui poniendo pintura blanca y pintura un poquito más azul y fui haciendo los detalles esta parte en foamy si tú no puedes hacerla pintarla puedes imprimirla y ya la colocas nada más la pegas la dentadura la dentadura la hice en foamy escarchado blanco y con un plumón rojo pinté esa parte de la dentadura y quedó así esto solamente ya lo voy a colocar de esta forma y aquí ya está pegado y miren cómo se ve aquí está la parte de en medio de la piñata y esta va a llevar detalles estoy marcando con un plumón en colores de plata los detalles que va a llevar lo primero que hice fue ir delineando las áreas que van a ir en plata marqué y posteriormente las pinté puede ser con pintura acrílica en color plata busqué en google el personaje y fui mirando los detalles pinté en negro en plata y luego con foamy escarchado en negro hice tiritas y ya las coloqué donde correspondía y bueno pues así fue como nos quedó en las llantas en la parte de medio de lo azul son dos círculos de foamy escarchado uno es más grande otro más pequeño y fueron todos los detalles que llevaron ahí y bueno espero que te haya gustado y nos vemos en próximo video bye bye bye